...de defensa. Por eso, entre ambas instituciones. Bueno, la verdad que muchas gracias, ingeniero. Nos da mucho orgullo todo lo que hacen. Aprovechar también la oportunidad para saludar al querido Conrado Baroto, que seguro nos está siguiendo por las redes, otra eminencia nacional. Ministro, muchas gracias, muy generoso con su tiempo, su participación. Ana, muchas gracias, un gran orgullo también todo el trabajo que hacen desde CONICET al licenciado Peirano. Bueno, por supuesto, en nombre del vicepresidente y en nombre propio, agradecerles a todos los senadores, a todas las senadoras, un reconocimiento también particular a la jefa de gabinete del ministerio, a Mariana, que hace un gran trabajo y ha estado muy comprometida con el desarrollo de esta reunión, a todo el equipo de la comisión, que también ya tienen en sus mails las respuestas, también la presentación, el PowerPoint. Y bueno, agradecerles y el compromiso de seguir trabajando juntos por este importante país, por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestra patria. pedirles una foto, esta va a ser en Capital y la próxima la vamos a hacer en la Antártida. Así que bueno, muchas gracias y buena jornada de trabajo mañana en los anuncios tan importantes que va a ser con nuestro presidente. Gracias.